La papa en Colombia sigue subiendo. El precio de la papa en Colombia se mantendrá alto, por lo menos hasta junio de este año. Impresionante. El presidente de FEDEPAPA, Germán Palacios, indicó que el alza de los precios está relacionado con el incremento de los costos de los insumos agropecuarios. No nos debe de extrañar este tema. El presidente de FEDEPAPA, Germán Palacios, afirmó que ante el alto costo de los insumos agropecuarios en Colombia que han afectado la cosecha de papa en todo el país, el alimento continuará hasta junio de este año. Todavía nos quedan algunos meses y la papa inclusive seguirá subiéndose, mantendrá ese precio, pero ya está altísima, está altísima. Gracias. 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 El tema está caliente, no solo con la papa en Colombia, muchísimos, muchísimos productos y alimentos están al alza. no es sino